Monstruas Cuatro, cinco, seis... ¡No veas! ¡Es trampa! Once Trece Diecinueve ¡Veinte! ¡Allá voy! ¿Dónde están? ¿Están... aquí? ¡Te tengo! ¡Gané, gané! ¡Y ustedes no! ¡No! Vamos, todavía puedes ganar. ¿Otra vez? Diecinueve, veinte. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Quiero jugar! ¡No te enojes! ¡No has perdido tantas veces, Kukín! Bueno, has perdido todas las veces. ¡No podemos jugar así! ¡Tenemos que pararle el hipo! ¡Ya sé! Haz lo que hace la abuela. Para quitarse el hipo, aguanta la respiración. ¡Este truco es mejor! ¡Chopa un limón! Intenta beber agua de cabeza. ¡No! ¡Claro! ¡Eso es! El hipo es un fastidio. Pero no te preocupes, porque nos vamos a deshacer de él. ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Garras! ¡Dientes! Voces de monstruo. Suave. ¿Suave? ¡No soy suave! ¡Soy aterradora! Suave. Tenemos que asustarte para quitarte el hipo. ¡Asústate! ¡Oh! Nunca vamos a asustar a nadie. ¡Ah! Pronto estarás mejor, porque vamos a darte el susto de tu vida. Ya sé que salió mal. Como verdaderos actores. ¿Lista? Uno. Dos. Y... ¡Bú! ¡Bú! Algo me dice que aún no hemos entendido cómo asustar. De eso se trata la actuación. Ensayar y ensayar hasta ser un espantador estrella. ¿Leo? ¿Leo? ¡Aaah! Ya no hay po. Ya no hay po. Ya no hay po. Un monstruo. ¡Hola! ¡Fuiste tú! Sí. El mejor monstruo de todos. Pero todavía tienes hipo. No te preocupes. Todavía podemos ayudarte. Ser un monstruo es genial. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Es muy divertido ser un monstruo. Aunque no hemos podido deshacernos de tu hipo. ¡Un momento! ¿Ese... es Ramona? ¡Fue Ramona todo este tiempo! ¡Ramona! ¡Nos engañaste! Y finalmente logramos deshacernos del hipo. ¿Coquín te contagió el hipo? ¡No! ¡No! ¡Monstra! Nada que los monstruos no puedan resolver. Y lo mejor es que ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¡Un monstruo! ¡Ram!